Chicos, tarde pero seguro. Hace unos días EA Sports acueste con AT Tots en SBC. El precio aproximado de esta carta es de 650 mil monedas. Y recuerda que si necesitas monedas para completar los SBCs o armar el equipo de tus sueños, el mejor lugar para comprarlas es MMO. Y no olvides usar mi código R7 para un 5% de descuento. Link en la descripción. Y bueno chicos, ¿qué destacamos de este con AT? Pues bueno, para empezar su medio en ataque, elevado en defensa, 3 en skills y 3 de pierna débil. Su posición preferida y la única que tiene es como defensa central. En atributo nos encontramos con una carta muy pero muy completa para hacer defensa central. Para empezar a una velocidad con una aceleración de 85 y un sprint de 81. En tiros no destacamos nada. En pases que la verdad me gusta bastante. Pase corto 98 y pase largo de 97 que va a ayudar para que simplemente salga con pases cortos o pases largos. En regate destacamos las reacciones de 97 y esa con postura de 94. En defensa intercepciones 91, percepción defensiva 90, entrada 95 y unas barridas de 91. Y en el físico salto 90, energía 81, fuerza 99 y una agresividad de 91. En estilos de juego nos encontramos con cabezazo potente, pasa al espacio, intercepción, anticipación, barrida, veloz, implacable y sus tres playstyle plus. El primero de aéreo, el segundo de agresivo y por último el de bloqueo. Así que vamos a ver si va a la pena o no a la pena este con AT en EFC 24. Y bueno chicos vamos con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 4.5 estrellas de calificación. Estamos ante una carta que por velocidad no sufre. Yo sé que es cierto que su velocidad es un poquito dispareja en aceleración y en sprint. Pero la realidad de las cosas es que la aceleración tampoco es que sea mala. Simplemente no es igual de top como si lo es su carrera larga. En carrera larga la carta sí que la verdad se disfruta todavía más. Es un jugador muy fácil de poder ocupar sobre todo para poder defender contra ataques de los rivales. Y en aceleración repito no es lo mejor, no es igual de bueno que su sprint. Pero la realidad es que tampoco significa que sea malo lo que hacía lento a la hora de acelerar. Es cierto que se siente un poquito más pesado. También tiene que ver gran parte su altura. Pero honestamente yo no le veo problemas en cuestión de ritmo. Eso sí, no diría que es una de las defensas más rápidos que haya probado. Pero la verdad es que el ritmo está bastante bien para esta carta. Así que por eso 4.5 en la calificación de ritmo. Y ahora vamos con la salida. Y en la salida le vamos a poner 4 estrellas de calificación. Cosa curiosa con este con AT. Hay algo muy bueno de esta carta y es la salida con los pases cortos y los pases largos. En este aspecto el jugador lo hace brutal. De verdad es un jugador muy seguro para poder reventar el balón. Para hacer algún incluso balón filtrado un poquito complicado para el lateral. Para abrir algún mediocampista. Es una carta que en este aspecto pasa muy bien la pelota y casi no la termina perdiendo. Y me gusta bastante porque sobre todo en partidos donde los rivales tienen una presión muy alta. Es normal que nuestros centrales no terminen pasando muy bien el balón. Y por fortuna con este con AT no te va a pasar tanto problema con esto. Va a ser una carta que va a tener una espectacular salida en cuestión de pases. Pero lo que sí tengo que decir es que la verdad en cuestión de movilidad, en cuestión de regate. Si es una carta malita, de verdad mala, mala, mala. Es muy tronco. Es un jugador que le pesa demasiado poder regatear. Yo lo que te recomiendo es que si recuperas un balón y la tienes con con AT rápidamente busques la opción de pases. Si no encuentras mejor reviéntala porque si tú intentas regatear con esta carta, créeme que lo más probable es que te terminen quitando el balón porque sí le falla muchísimo la movilidad. Es un central con una movilidad muy, pero muy limitada. Así que por eso 4 en la calificación de salida. Ahora vamos con lo importante de un defensa central. Y en defensa le vamos a poner 4.5 estrellas de calificación. Una carta muy segura, de verdad. Me gustó muchísimo defensivamente. Lo que son las entradas me gustan bastante. Y los playstyle que tiene tanto los plus como los normales terminan siendo buenos y le terminan aportando buenas cosas a la carta. Las animaciones de entradas son demasiado buenas. Lo que me encanta y les adelanto es que el físico lo mete de una manera espectacular. Es una carta que no es tan fácil ganarle físicamente. Y esto obviamente aporta a la hora de estar defendiendo. Es un jugador que defiende bastante bien en este aspecto. Físicamente es muy brutal y en las entradas también. El posicionamiento también me gusta bastante. La carta es una carta que tiene muy buena lectura de juego y que te defiende muy bien automáticamente. Aunque no le pongo un 10 de calificación porque aunque las barridas son buenas pudieron ser mejor. Pero sobre todo porque sí me pasó algo con este Konate que me ha pasado con cartas de este tipo de jugadores. Como por ejemplo también Kimpembe me llegó a pasar en FIFA pasados. Y aunque son muy buenos defendiendo. Hay algunas ocasiones donde no sé por qué diablos suelen dejar rebotitos. O pareciera que los traspasan. Me pasó varias veces. No fue de una vez. Si nada más hubiera sido una vez ni siquiera lo hubiera mencionado. Pero sí me pasó algunas veces que lo terminaban traspasando. Pero ojo esto pasa rara vez. Tampoco es que pase de una forma tan constante. Pero sí que sucede. Así que trataría de tener una buena precisión a la hora de hacer alguna entrada. Pero la realidad de las cosas es que la carta defiende bastante bien. Aunque obviamente no se acerca a una defensa perfecta. Como la que puede tener un Van Dijk o un Maldini Future Star. Así que por eso 4.5 en la calificación de defensa. Y ahora vamos a finalizar con algo que me encantó de esta carta. Y es el físico. En el físico le vamos a poner 5 estrellas de calificación. Físicamente es un maldito toro. Es brutal. Eso sí. No le alcanzó para ponerle las 5 estrellas rojas. Cuando son cartas como únicas. Porque quiero dejar bien en claro esto. Las 5 estrellas de calificación rojas. Solamente son por casos especiales. No significa que con AT no tenga uno de los mejores físicos del juego. Para nada los tiene. Por algo tiene la calificación por así decirlo completa. Tiene 5 estrellas pero sí es cierto que no lo siento especial en ese sentido. A comparación de no sé. Por ejemplo un Van Dijk. Van Dijk se siente diferente físicamente. Pero la realidad de las cosas es que con AT tiene un físico espectacular. Y prácticamente muy muy bueno. Es una carta que el salto está bastante bien. La fuerza es una locura. Ya lo mencioné anteriormente. A la hora de defender es un jugador que es muy difícil ganarle por físico. Sobre todo si tú tienes que cubrir el balón en algunas ocasiones. Porque te están presionando por detrás. Esta carta va a terminar cubriéndolo de una manera demasiado buena. La agresividad también me gusta bastante. Cuando tienes alguna táctica de presión. O presionas muchísimo el B para meter el cuerpo. Hace este tipo de cosas Van. Hay como fácilmente quita el balón al delantero. Mete el cuerpo. Le mete el brazo. Y no lo deja tocar el balón. Físicamente es una carta muy pero muy buena. En esta mina la verdad es que yo no sentí mayor problema. Tal vez por ahí ya en un posible tiempo extra. Hay que buscar cambiarlo en un segundo tiempo extra. Porque la verdad que en un primero yo siento que sí te aguanta bien. Pero la verdad es que físicamente yo no le pongo pero. Simplemente no es un físico perfecto, perfecto como puede ser el de Van Dijk. Pero la verdad es que es una carta que merece la calificación más alta en cuestión de estrellas. Así que por eso 5 en la calificación de físico. Y vamos a llegar a las conclusiones finales. ¿Va de la pena o no a la pena? Este con la T en EFC 24. Y bueno chicos vamos con las calificaciones. Y en casual le vamos a poner 5 estrellas. En Traejar 4 estrellas y media. Y en rendimiento de igual manera 4 estrellas y media. Y es una carta espectacular. Honestamente me gustó muchísimo, muchísimo. Me gustó la carta honestamente. Se me hace un central muy completo, muy bueno. Yo sé que no es un SBC barato. Pero tomen en cuenta que ya la mayoría de defensas. Y mejor dicho no defensas. Sino la mayoría de jugadores que ya tenemos en el juego en SBC. Ya son cartas caras. Porque ya la mayoría te pide plantillas noventas. Por lo mismo de que los Tots están saliendo mucho. Yo sé que no salen los buenos. Y la verdad que me consta demasiado. Ya he abierto como 500 sobres. Pero no salen los buenos. Pero al menos te salen las medias. Aunque te salga el maldito ese de 88 del país raro. Es una carta que sale mucho. Entonces es más fácil poder hacer este tipo de medias. Y aunque no es barato. La verdad es que yo sí considero que vale la pena el sacrificio de medias. Para tener a este Conaté. Sobre todo para la gente casual. Que no tiene la oportunidad de comprarse centrales. O no le salieron centrales como Saliva o como Bisec. La verdad es que este Conaté se me hace una muy buena opción. También si no llegas a Ferdinand Totti. Creo yo que este Conaté es una opción espectacular. Y me gusta mucho en la defensa central. Por eso la verdad es que yo considero que es una muy buena opción. Por ejemplo ya la gente tiene normalmente. Que no tiene tantas monedas. Tiene a Bastoni. Tiene a Maldini. Tiene a Rafa Márquez. Y honestamente yo sí siento que Conaté es un defensa. Que es superior a este tipo de cartas. Solamente ya lo veo superado por los defensas. Son muy caros del juego. Como lo son Lucio. Como lo son Company. O como lo son Ferdinand. O con otras cartas Totti. Como lo puede ser. Repito Saliva o Bisec. Que eso sí. Si tú ya lo tienes. Y por esta razón yo le puse en Trejar. Cuatro, tres y media. Si ya tienes a Saliva. Ya tienes a Bisec. La verdad es que yo no me haría a Conaté. Creo yo que ya tienes a dos defensas muy buenos. O si tú ya estás a punto de acabarte a Ferdinand. Yo preferiría que acabes a Ferdinand. Ferdinand lo vuelvo a repetir. Creo yo que es una carta infravalorada. Porque no entienden que. A ver yo no digo que sea barato. Yo lo sé. No es barato. Pero es una carta como que la gente no quiere hacer. Porque es muy caro. Y sí es cierto. Es un poco caro. Pero la verdad es que Ferdinand es superior en tema animaciones. En tema entradas. En velocidad. Incluso se siente mucho más rápido lo que marca la carta. Se me hace una mejor carta en la defensa central que este Conaté. Pero la verdad es que para la mayoría que tiene refensas. Como ya lo mencioné. Bastón y Maldini y Rafa Márquez. Creo yo que Conaté es una opción espectacular. Eso sí. Lo haría con calmita. No me precipitaría. Porque ya en dos días. Ahora que yo estoy subiendo la review. Disculpen un poquito la tardanza. Pero bueno. No les fallé. La terminé subiendo. Considero yo que hay que hacerlo con calmita. Empieza por las bajitas. Y fíjate si tal vez en una de esas no te sale alguna carta interesante de la Bundesliga. Puede que en la Bundesliga salga algún central interesante. Si no me equivoco ya se filtraron a alguno de los defensas. Y aunque hay muy buenas cartas. Eso sí. No están cartas creo yo tan rotas. Como para que si te terminas acabando a Conaté. La cosa salga mal. La verdad es que yo considero que sí hay buenas cartas en la Bundesliga. Pero tampoco tan determinantes. Déjame checar el equipo por cierto. Que ya está casi casi completo. Si no me equivoco ya está filtradito por ahí. Y por ejemplo las mejores cartas de defensa central. Podrían ser prácticamente pues casi ninguna. Las cartas más destacables de los que estoy viendo filtradas. Pues son Weir, son Kane, Grimaldo y cosas así. Pero la verdad es que en defensas centrales. No hay tantas cartas como tan destacadas. Entonces Conaté por eso lo digo que es una buena opción. Pero vuelvo a repetir. De igual forma si trataría de esperar. No lo haría a la carrera. Lo haría con paciencita. Por si en alguna razón sale algún SBC bueno. O te sale alguna carta interesante de la Bundesliga. Pues esperar. También espera las recompensas por ahí de Rivals. Que tal si en algún sobre te sale cartas como Conaté. Digo como Saliva. Como no sé. Por ejemplo también está el Cuti Romero. Que puede ser una buena carta. Ya en contra del equipo cumplido de la Bundesliga. Lo que se ha filtrado. Pero defensas por ahí está Tata. Está Nico. El del Dormund. Y Upamecano. Podría ser que Upamecano esté al nivel. Yo no creo. Porque va a ser Moments por lo que estoy viendo. Yo no creo que Upamecano vaya a ser mucho mejor que Conaté. Puede que esté al nivel. Puede que esté al nivel. Pero no creo que sea mucho mejor. Fíjense que viendo el equipo de la Bundesliga. Yo sí considero que entonces estamos muy bien. Calificación 5 estrellas para Conaté. Y entregar 4 estrellas y media. Porque sí considero que en la Bundesliga. Tal vez sea difícil que alguna carta sea muy superior a Conaté. Entonces creo yo que por un casual estamos en lo correcto. 5 estrellas es perfecta. Por si no puedes hacerte a cartas. Como ya lo mencioné mil veces. Como Saliva. O como viste. Creo que Conaté es una muy buena opción. Eso sí. Si ya tienes a dos de estos. Yo mejor me los quedaría. Mejor me quedaría esas cartas. Y me guardaré esas medias. Para alguna otra posición. En rendimiento 4.5 estrellas. Porque es una carta que me gusta bastante. La verdad que la velocidad en carrera larga. Está demasiado bien. La salida que tiene con los pases. Es demasiado buena. La defensa en las entradas también está muy bien. También físicamente es una carta muy muy completa. Aunque eso sí. Ya tenemos que empezar a ser más exigentes. No le pongo las 5 estrellas en rendimiento. Porque hay cartas como lo pueden ser. Vuelvo a repetir. Cartas como Van Dijk. Cartas como Lucio. Cartas como Company. Que yo sigo considerando que son diferentes. Y son cartas únicas. Y creo yo que son cartas que son mejores que Conaté. Incluso por ejemplo Maldini Future Star. Es una locura. Lo tengo ahí. Es una bestia. Es una bestia. Ese Maldini Future Star. Así que por eso. 5 estrellas en casual. 4 estrellas y media en Traeger. Y 4.5 en rendimiento a este Conaté. Y pues bueno chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Les recuerdo que pueden dejar su like. Comentar. Suscribirse. Y activar la campanita. Para que no se pierdan ningún video. Ya que haciendo todo esto. Apoyan muchísimo al canal. Y como siempre los invito. A seguirme en mi canal de Twitch. Twitch.tv. Rivan R7. Transmitimos todos los días. En punto a las 5 o 6 de la tarde. Hora México. Que son más o menos entre 6 o 7 horas. Después de que sale el contenido. En EFC. Y que de paso me sigan. Por todas mis redes sociales. Instagram, TikTok y Twitter. Donde me van a encontrar. Como Rivan R7. Todos los enlaces. Están acá abajo. En la descripción. Y pues bueno chicos. Esto ha sido todo. Por el video de hoy. Los amo. Bye.